Hola Grupo Recetas Crudas, hoy les voy a compartir este licuado antioxidante. Los ingredientes son 3 bananas maduritas, 50 gramos de coco rallado, 100 gramos de arándanos y 50 gramos de bayas de goji, que las consiguen en cualquier dietética. Ponemos los ingredientes en la licuadora, con un litro de agua. Y ahora lo licuamos. A ver cómo está esto. Es una delicia. A ver cómo está esto. No, fail. Esta va para el blooper. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.